Hola, buen día. En la presentación de hoy les mostraré de la marca Terren, el modelo Flux, que es un producto muy útil para cuando vamos a soldar. El Flux es un limpiador de superficies a soldar que facilita la adherencia de la soldadura, favorece el estaño de cables, componentes, terminales, conectores, entre otros. Elimina óxidos en superficies de cobre. Su presentación de 120 mililitros con atomizador para facilitar su uso. Recuerda manipularlo en áreas ventiladas, ya que es un producto flamable. Almacenar en lugares secos y lejos de la luz directa del sol y de cualquier otra fuente de calor. Para su uso es recomendable contar con lentes de protección y guantes de caucho. Si te gustó el video dale like y nos vemos en la próxima. Gracias.